Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos a Vida y Salud en Comunidad. Hoy tendremos en este espacio a la doctora... Carmela Díaz, quien es médico, nutricionista clínica y experta en obesidad. Estaremos conversando sobre cómo nuestra nutrición nos impacta a nivel físico y a nivel de salud mental. El balance que tenemos que tener entre lo que comemos y las calorías que quemamos. Así es, así que no se muevan, regresamos en breve. Cuando vemos la realidad del mundo en que vivimos y constatamos que las cosas van mal y que todo está de cabeza, surgen preguntas urgentes en nuestro interior. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer ante tanto dolor y sufrimiento? ¿Sirve de algo que ponga mi granito de arena para hacer la diferencia en el mundo? ¿O es mejor hacerse loco y tratar de pasar a lo mejor posible? Estas preguntas nos confrontan y de nuestra respuesta dependerá el futuro del mundo. Uno de los personajes más fascinantes en el Antiguo Testamento es el rey y profeta David, aquel que derrotó al gigante Goliat con una piedra de su onda. Israel estaba en guerra con los filisteos. Goliat lanzó un desafío a todo el ejército israelita. Si alguno luchaba contra él y lo vencía, ganarían la guerra. De lo contrario, perderían y se convertirían en esclavos. Ningún soldado de Israel aceptó el reto. No eran tontos. Estaban preparados para luchar, pero no contra un gigante. David era muy joven y estaba en el campamento militar llevándole comida a sus hermanos. Él escuchó el desafío de Goliat y decidió enfrentarlo. No era un soldado, sino un pastor. No dominaba la espada, sino la onda. La misma que usó para vencer a un león y un oso que atacaron su rebaño. Él sabía que tenía destreza en el uso de esa arma y se valió de ella. David recogió cinco piedras en un arroyo y rechazó usar armadura. David tenía mucho valor y seguramente también tenía mucho miedo, pero creía y estaba convencido de que podía derrotar a un gigante. David, vencedor de Goliat, constituye un símbolo del valor que tiene el tesón y la voluntad férrea desarrollada frente a un enemigo de apariencia muy superior. Y estos enemigos los encontramos a lo largo de toda la vida. Durante la dictadura de Rafael Lonidas Trujillos, la República Dominicana vivió una de las tiranías más sanguinarias de América Latina en el siglo XX. A lo largo de 30 años, las libertades civiles fueron inexistentes y se cometieron constantes violaciones a los derechos humanos. Cualquier persona que no estuviera de acuerdo con el régimen podía ser encarcelada y torturada y la mayoría de las veces eran asesinadas. El saldo de muerte durante la era de Trujillo fue de más de 50.000 personas. Recuerdo que un día, cuando yo era apenas un niño, hice una larga fila bajo un sol candente con mi abuelo y mi papá para visitar a mi tío pediatra, el doctor José Tallá. Estaba recluido en la llamada cárcel de la 40, un centro clandestino de represión y tortura, donde miles de dominicanos pasaron por el tristemente célebre trono, una especie de silla eléctrica. En esa fila con nosotros estaba la hermana Mirabal. Indignado por la situación que vivía el país, mi tío, el doctor José Tallá, decidió formar parte del movimiento 14 de junio. De hecho, lo fundó en Santiago. Y esta la da Duarte 45. Aquí vivía mi tío y esa ventana que está ahí, esa ventana era el cuarto donde yo dormía, del otro dormía mi abuelo y del otro lado mi abuela. Yo dormía aquí con mi prima. Es la misma ventana, eso no ha cambiado nada. Y esto lo ha cambiado esta puerta, pero esta puerta era de madera y era donde yo entraba a la casa de mi abuela. Pero aquí, para que sepan aquí, la parte de atrás se comunicaba en una carbonera, se abría, se comunicaba con la imprenta, de era de mi tío. Y en la imprenta se hacían los folletos contra Trujillo. Y los jovencitos, los niños, se los entregaban para que los llegaran por la ciudad. Una vez los recogieron a todos y los mataron. Se llamaban los panfleteros, famoso. Mi tío cayó preso porque alguien habló. Mi tío se lo vivió al cautiverio y años después publicó este libro en el que narra en primera persona los abusos y torturas sufridas por él y sus compañeros. Nunca olvidaré cuando por primera vez le vi en la espalda las marcas de los ramalazos que recibió en la cárcel. Las cicatrices de su lucha por la libertad quedaron grabadas en mi memoria y detonaron muchas preguntas en mi interior. ¿Por qué existen malos en el mundo? ¿Por qué hay personas que en lugar de usar las manos para sanar y salvar vidas las usan para herir y matar? ¿Por qué existen instrumentos de tortura para hacer todo lo contrario para hacer sufrir y matar? Mi tío se servía de instrumentos médicos para curar y aliviar el dolor de sus pacientes. Vivía el amor al prójimo y nutría su fe católica en los cursillos de cristiandad. Aquí podemos ver exactamente donde está mi tío, el pediatra, su foto. En este sitio él practicaba medicina por más de 50 años curando a muchos niños. Era prácticamente el único de toda la ciudad y todos los campos venía aquí y cobraba apenas un peso en este sitio. Por lo nuevo era totalmente gratis y a veces era un trueque que la gente venía con huevos, gallinas, carbón, chivos, lo que tuvieran para que él atendiera a sus hijos. Y él lo hacía como si fuera normal. de esa manera. Él es el médico pediatra de todos los niños de aquí y además seré el cartero de Santiago. Aquí me trajeron a mí y me salen la vida muchas veces. La lucha de mi tío médico contra la tiranía de Trujillo fue una de las lecciones más valiosas que me dejó y que a lo largo de mi vida han inspirado todas mis luchas. Vivimos en una época marcada por grandes tiranías, a menudo disfrazadas de traje y corbata. Los sistemas de salud pública, por ejemplo, están al servicio de grandes intereses económicos. Han sido diseñados no para servir a la población, sino para lucrarse con ella. Yo siempre digo que la salud empezó con la idea de un mago y alguien que estaba enfermo. Tenía tanta gente que venía a verlo que necesitó un ayudante y a ese le llamaron enfermera. Y eran tantas y tantas personas que venían que necesitaban un sitio y a ese se le llamó clínica. No empezó en el edificio donde normalmente empieza un negocio porque la salud no es un negocio. La salud empieza en la relación del médico y el paciente. Por ello, mi principal lucha a lo largo de toda mi vida ha sido por revalorar la práctica del médico de familia. Este es el antídoto contra la dictadura de las multinacionales de la salud. Pero mientras se mantenga un sistema donde se gastan millones y millones de dólares, no para salvar personas, sino para salvar un edificio y lo que pasa dentro de él, nuestra lucha será como la de David contra Goliath. Pero cuidado, que si mejoramos un paciente con diabetes que no tenga proteinuria, ya no hay diálisis. Y eso va en contra de los estamentos que quieren mantener a la gente enferma para que haya diálisis y poder producir dinero. Si tenemos a la gente con la hemoglobina A1C bajita, habrá menos amputaciones porque la azúcar está más controlada y ya tenemos un problema mucho más serio con la gente que vende esas prótesis que tantos daños hacen a nuestra gente. Yo estuve en un país nuestro, hispano, que me sentaron para que yo hablara cómo podía hacer este trabajo de medicina primaria para hacer cambios importantes. Y sentado al lado de mí estaba el que más vendía diálisis y el que más vendía prótesis. Inmediatamente tuve que salir de la reunión porque les dije que fue un torpedo, porque los grandes intereses económicos quieren que las cosas sigan igual. Estatus quo. Volvamos a la pregunta del inicio. ¿Qué puedo hacer yo ante tanto sufrimiento y dolor? Aún hoy, a mi edad, tengo como cualquiera muchas preguntas. No obstante, algo que aprendí en mi casa que me viene de familia y que me ha acompañado como una guía e impulso en mi accionar es lo que le voy a decir ahora. No esperes a que otros hagan lo que puedes hacer tú. Gracias, queridos hermanos, por mantener la sintonía. Estamos con la doctora Carmela Díaz. Ella es médico especialista en nutrición clínica y obesidad. Doctora, gracias por estar aquí. Bienvenida a nuestro espacio. Gracias, gracias. Yo muy agradecida de que me tomaran en cuenta y es un gusto y un honor estar acá. Una persona de Dios, una persona de fe. ¿Dónde? Bueno, Marcos. El programa tiene tres partes. Una primera parte para conocer quién es Carmela. ¿Por qué te pusieron Carmela? ¿De dónde naciste? ¿Cuánto hermano tienes? ¿Por qué decidiste hacer medicina? ¿Quién te influyó dentro de la primada de América donde hiciste la carrera? Si tuviste algún profesor que te impactara. ¿Y por qué te vas por el área de la nutrición? Bueno, Carmela, ese nombre me lo puso mi padre, Gloria Este, y quien influyó mucho en mi crianza y viví, gracias a Dios, con él. Tengo varios hermanos, pero soy hija única de padre y madre. Estudié, decidí estudiar medicina. Siempre fui muy afín a querer ayudar a los demás. Así influencia, al parecer, entiendo, mi mamá siempre me decía que yo desde pequeña hacía mención que a mí me gustaba la medicina y crecí así. Y de hecho, cuando se hicieron los test psicológicos, cuando uno estaba terminando el bachillerato, todo eso me perfilaba hacia el área de la salud. Ya inicié mis estudios en lo que fue la medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como usted mencionó. Y el maestro que me impactó fue el fallecido y respetado doctor Héctor Herrán. Siempre recordaba ver el tema como usted dice, una persona muy recta. Siempre fue una persona recta y a la vez jocosa. Sí. Porque recuerdo con mucha simpatía, una vez teníamos, había un festival presidente en el país y todos estamos emocionados, vamos por el festival presidente. Hace tiempo, sí. Hasta él, yo me imagino que él daba porque él no se perdía eso. Y nos puso el examen final el día de la actividad. Oye. Y nosotros doctor, pero nosotros tenemos el examen, es el festival presidente y... Es el festival presidente y usted nos va a poner el examen ese día. Sí, claro que sí, claro que sí. Nosotros, ¿usted se imagina? Nervioso, llegamos al examen de anatomía final y con Héctor Herrán. A la hora del examen, él llegó con un pañuelito y se hizo el presidente. Me estoy imaginando. Mis hijos, adiós. ¿Quién quiere que lo lleve? Así nos dijo. Y después nos hizo la anécdota que es creando la responsabilidad de nosotros. Porque la mayoría vamos para ese festival, pero ninguno se atrevió a faltar. Claro. Ya luego de allá todo fue risas, pero nos ayudó a tener la responsabilidad. Si fuese un paciente. Pudieron determinar la prioridad. O sea, la prioridad era esto, los estudios. Así es. Qué bueno. Y la nutrición, la nutrición, ya como médico general, trabajé mucho tiempo en lo que fue la medicina ocupacional. Me sentí muy identificada. También me formé como gerente. Tengo un máster también en gerencia de centros de salud. Pero, ¿qué pasa? Yo fui gordita. Me atacó la obesidad. Viví un tiempo con obesidad, sobre todo después de que tuve mi segunda hija. Y hubo un día así que yo decidí, ¿no? Yo tengo que mejorar mis hábitos alimenticios. Logré bajar el peso que tenía de más. Logré mejorar eso. Y a raíz de eso, la gente me preguntaba qué yo hice. ¿Qué se te había operado? ¿Qué tú hiciste? ¿Te pusiste el balón? No, te hice una bariátrica. De hecho, un día llego a un lugar y me levantaron la blusa. Déjame ver los punticos. Tú tienes una bariátrica. Y a raíz de eso, de la gente preguntarme qué yo hice, qué pasó, cómo yo mejoré mi salud, cómo mejoré mis hábitos. Quise entonces poder ayudar a los demás a través de lo que es la nutrición. Pero, ¿cuál fue el punto de quiebre? Lo hablábamos fuera. O sea, ¿cuál fue el punto de quiebre de que usted tomó esa decisión de bajar de peso? Trabajaba en un colegio, como te comenté, y como era en un segundo piso, yo tenía que buscar a un niño para medicarlo casi todos los días. Y ya yo veía como que cada vez que pasaba el tiempo me cansaba más. Y en los colegios los pisos no son muy elevados por reglas. Y yo llegaba, como dice el dominicano, con la lengua afuera. Y ese día le digo yo a mi compañera, ya era diciembre, próximo a las vacaciones de los niños. Yo, mira lo que te voy a decir. Después que pase todo esto de diciembre, yo me voy a poner a dieta. Y efectivamente 7 de enero arranqué la dieta. Es una fuerza de voluntad que tuvo porque mira, es fácil decirlo, pero tú asumir esa responsabilidad y hacerse nueve hábitos, ese nuevo hábito. Cambiar hábitos. Como te comentaba también, reconocí cuál era mi debilidad, lo que me hacía fallar y eran los dulces. Comía galletas y chocolate todos los días, Coca-Cola, café con mucha azúcar. Reconocí cuáles eran los problemas. Y no solamente la cantidad de energía que consumía, sino que no las quemaba. Probablemente no hacía ejercicio. Claro, para nada. Sí, una vida sedentaria. Muy sedentaria. Usted sabe que este es un programa eminentemente educativo para la comunidad. Que nos ve y nos escucha los lunes por este canal 41. Y parte del programa queremos dedicarlo para que usted despeje algunas dudas. Y sobre todo para que al finalizar el programa el dominicano entienda o los que nos ven no importa de qué nacionalidad sea que ella acaba de dar un testimonio de que se puede reducir de peso en base a dos componentes fundamentales. A reducir la cantidad de carbohidratos y de calorías por los carbohidratos y hacer el ejercicio. dieta y ejercicio debe ser un binomio de salud que tenemos que promover. Así es. Pero como esta es la primera parte estamos hablando de la doctora Carmela probablemente muchos de los pacientes no saben que la doctora Carmela tiene hobbies. Claro. ¿Verdad? Y quieren saber también si la doctora baila si canta si tiene algún atributo adicional. ¿Cuántos hijos usted tiene? Yo tengo dos niñas. Dos niñas. No parece que tiene ninguno. Ay. Y entonces hablen un poquito de la parte personal de la doctora. Bueno, Carmela es madre, es hija, es esposa. Soy casada por la iglesia desde el 2009. Soy católica salesiana perteneciente a la parroquia de San Pedro Apóstol. Servimos de una trato de hacer servicio a Dios porque somos creyentes. Pertenecemos a un ministerio de canto de música tropical se llama Encuentro Cristo. Hacemos animación y perseguimos, buscamos que la gente siga a Dios a través de la música tropical. Mi esposo es el director del grupo. Ah, muy bien. Así es, y con otras compañeras cantamos en el ministerio. ¿El tipo de su hobby favorito? Ay, mi hobby favorito, me encanta leer y cocinar, aparte de cantar. Ah, muy bien. ¿Y de qué manera distribuye el tiempo? Siendo mamá, esposa, servidora, médico. la cocina lo hacemos con las niñas, nos ponemos todo en la casa, buscamos como la vuelta. Siempre tratamos que los domingos por lo menos hacer las cosas juntos, ya sea que cocinemos todo, que si salimos, es una manera como de mantener un poco, hacer un engranaje. Eso es clave. Nosotros hemos hablado en diferentes programas cuán importante es el núcleo familiar y en un mundo en el que nosotros, los padres, el padre, la madre, trabajan y a veces llegan y se cuentan a las 6, 7 de la tarde, es importante que se saque un espacio para hablar con los hijos, para conversar sobre todo las madres con las niñas, los padres con los varones y ese domingo respetarlo. Sí, hacemos todo el tiempo. Dedicarlo por entero a la familia. Así es. Y yo creo que eso nos va a hacer un mejor país. Cada vez que uno ve las noticias, cada vez que uno ve los periódicos, lo que vemos son noticias, ¿verdad? Trágicas, negativas, muchas veces. Y se promueven muy poco las cosas positivas y yo creo que hay muchas cosas positivas que se hacen en el día a día, pero que no se promueve. Así es. En términos de, habló de lecturas que le gusta leer. Busco la manera de como despejar la mente cuando leo, tratar de que no sean fuera de lo científico, buscar lecturas que quizás me diviertan un poco cuando no tengo que hacer aporte científico, claro está, porque está el momento. Busco lecturas relajantes, superación personal y ese tipo de cosas. ¿De qué manera doctora usted siendo una especialista en nutrición puede acompañar a sus hijos, sobre todo comiendo saludable? No se convierte en un reto. Mire, yo se lo digo porque soy psicóloga y mis hijos me dicen mami, tú todo lo ves como psicóloga. ¿Cómo, cómo, cómo lo hace usted? Busco la manera de que, por ejemplo, mi hija me relaja mucho, la mayor, va a cumplir 12 años, me dice mami, tú dices, pero tu trabajo es fácil, porque tú lo que le tienes que decir a la gente es que coma fruta y vegetales. Si fue eso tan fácil. Aprovechando, aprovechando tu pregunta y que la doctora está aquí, aunque no está eso ya en la parte personal, sino en la parte profesional, los padres, sobre todo de niños pequeños, son los que le dicen a ellos lo que van a comer. ¿Qué es lo que hay que preparar en esa lonchera que sea saludable para que los padres que ven el programa comiencen a cambiar porque ellos son los responsables de que esos niños comen en la escuela? Antes de usted de responderle la pregunta, porque se puede extender un poco, es muy jocoso porque suelo ver niños algunas veces también con obesidad. Cuando los padres llegan a la consulta de esta manera, es que él no quiere comer, es lo que le gusta la papita y el jugo y yo le pregunto, ¿y quién se lo compra? Claro. Yo, pero si él no quiere otra cosa. Ahí está como se dijo. ¿Y de qué manera uno puede involucrarlo? Porque mira, eso es importante. Mi papá nos contaba que cuando él era adolescente se sentaban en la mesa a la hora de comer y eso era, tenían que estar todos en la mesa, tú sabes, con mi abuelo como eje central y un día le pusieron a mi papá un auyama y mi papá le dijo a mi abuela, no, yo no, yo no quiero y mi abuelo lo oyó y le dijo, mira Aurora, dámela a Ricardito todos los días, en todas las formas. Auyama. Ay, altera, sí. Y mi papá comía de todo, incluyendo vísceras, molondrones, 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 vegetales. Mi papá, no había nada que no, ahora eso tuvo que ver con la parte de la educación en la casa. Así es. Con relación a eso, para poder incorporar alimentos para los niños, sobre todo nuevos, porque hoy en día estamos en la, hay una pandemia a lo fit, hay una tendencia que va rumbo a lo fit, a lo saludable, se ha puesto, se ha puesto muy de moda después de la pandemia, por eso hay una pandemia y es que hoy día queremos darle a los niños, muchos padres quieren forzar a los niños a lo saludable, pero en realidad no tenemos hábitos saludables, me explico, le mandan la lonchera al pobre niño, qué sé yo, con vegetales, con fruta que nunca ha visto, pero en su casa lo normal es que no se consuma nada de esto y el pobre niño pasa hambre en la escuela, se han visto casos, lo correcto es que se ofrezca a los niños en casa frutas diversas, se ofrezcan vegetales, sobre todo cuando, lamentándolo mucho, por el ritmo de vida que hoy llevamos, es imposible poder sostener una alimentación todos en casa, poner la mesa, y los horarios también son diversos, son diversos, lo que se pide es que por lo menos una vez a la semana y que en ese momento lo hablan personas que no están acostumbradas en correlación a los hábitos, introducir y presentar alimentos que el niño no esté acostumbrado a comer, presentárselo de una forma llamativa, sin forzar, usted como psicóloga, me puede entender un poco más en ese sentido, sin hacer fuerza ni tampoco hacerlo de una forma que el niño pueda recordar el consumir el alimento con algo agresivo, entonces, de esta manera podemos dar y permitir al niño probar, y si el niño en la primera ocasión no lo quiere, volver y repetirlo, volver y repetirlo, se dice que al niño, el niño padece neofobia, que es el miedo a lo nuevo y sobre todo en la alimentación, se le debe de dar o presentar un alimento por lo menos 20 veces. Sí, doctora, vamos a hacer una breve pausa y ustedes no se muevan, regresamos en breve. Estamos de regreso con la doctora Carmela Díaz, experta en nutrición y sobre todo tocando el tema de las loncheras, qué prepararle, qué darle a los hijos y vamos a continuar con esa parte. Sí, de qué manera podemos apoyar a nuestros hijos con esa lonchera saludable. Correcto, en el caso siempre buscamos opciones más saludables, incluir los cereales, ya sea dentro de esto algún tipo de tubérculo o víveres como le conocemos, si vamos a incluir algún tipo de pan que preferiblemente estos sean integrales por el aporte en fibra que va a tener y también es bueno que se incorpore algún tipo de proteína, algún tipo de proteína baja en grasa, frutas y que también contenga algún tipo de fruto seco por las grasas, las grasas saludables que contienen. y los adolescentes que están en ese proceso de proceso no más bien, haciendo deportes, ¿cuál sería la alimentación más adecuada que deben de llevar? Ajustar las cantidades de acuerdo a su edad, tamaño, exacto, ajustar la cantidad, no es lo mismo que tú le preparas un sándwichito a un niño de 5 años que al quizá 13, 14 que está practicando algún deporte le pongas el mismo sándwichito. Sí, porque deben de entender que realmente hacer ejercicio conlleva de verdad que una acción Un gasto energético mayor por ende debe estar equilibrado. Equilibrado, así es. Hay un axioma que dice y quiero preguntarle que debemos desayunar como un rico a almorzar. Cena como, se dice que desayunan como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Sí, pero hay veces que se, ¿lo hablábamos ahorita ahorita no hablábamos de eso, que se come bastante en la noche. Desayunar como un rey. Sí, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Ese es la reina. Y eso es importante porque nosotros y creo que hemos tenido figuras muy connotadas que nos han enseñado incluyendo creo que el mismo presidente que tenemos es una persona que se alimenta de esa manera con víveres y de manera fuerte para el ejercicio del día. O sea, comer fuerte en la mañana, en el desayuno, almorzar y entonces cenar poco. Y el asunto de las meriendas también que en época de mis abuelos recuerdo las las cinco comidas. Las cinco comidas, claro. La merienda de por ahí de la mañana una merienda y una a las cuatro o cinco de la tarde. Una a las cuatro. ¿Qué opinas? El objetivo de las cinco comidas es poder pausar o mantener el tema de la digestión activa. Porque muchas personas dicen no, me pusieron cinco comidas para acelerar el metabolismo. En realidad lo que se busca es que la persona al momento de hacer cada comida llegue con menos por decirlo así o menos hambre o menos desesperación al momento de comer otra. No es lo mismo la persona que se desayuna a las siete de la mañana tipo diez de la mañana hace una pausa se come una banana o una manzana cualquier fruta porque sería lo ideal y ya al mediodía tipo doce tipo uno come su almuerzo lo va a hacer de forma más tranquila que aquella persona que desayuno y llega sin comer absolutamente nada a la hora del almuerzo. Es buscar un equilibrio que haya menos ansiedad que el momento de comer se disfrute más y a la vez haya una inclusión de todo tipo de nutrientes en la alimentación. Yo creo mucho que somos lo que comemos y también eso lo conversábamos como la nutrición cuando no es la adecuada se nota en tu piel se nota en el cabello se nota en los dientes en todo se empiezan a salir bolitas en la cara de todo y de verdad es que hay que tener esa fuerza de voluntad que usted misma dijo y que usted asumió a mí me encantan los testimonios yo recuerdo también mucho que hay colegas que dicen bueno yo no voy a ir donde está el nutricionista porque si ella tiene sobrepeso o sea no la persona de verdad es que yo me encanta y la felicito de verdad porque usted es un ejemplo de que hay fuerza de voluntad y usted se ha superado y lo ha demostrado. y si yo lo logré ¿por qué una persona que esté aquí no lo puede lograr? quizás se te haga un poco más difícil pero se puede lograr. me gustó mucho el tema de los hábitos que conversamos o sea de verdad el cambio de hábitos claro el cambio de hábitos porque ponte tú Marco que tú todos los días llegues a tu casa y te des las harturas de arroz o sea no comes te vuelas muchas comidas y te des las harturas de arroz en la noche y eso lo haces continuamente continuamente aparte que no hagas ejercicio todo esto te va a traer un impacto a nivel físico y a nivel de salud mental porque una persona que tiende a la depresión eso impacta a nivel de salud mental hay una dieta que es modelo y que ha demostrado basado en la evidencia que sin duda promueve la longevidad que es la dieta mediterránea esa es la que yo le he comentado con la copita de vino claro que sí con la copita de vino ¿cómo es esa dieta? es una dieta por decirlo así no parecida es la que deberíamos llevar todos es una dieta a base de carnes vegetales frutos secos y la particularidad que incluye una copita de vino es la dieta ideal por así decirlo es importante como ella dice una copita porque yo tengo claro que sí no es dos o tres Marcos no 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 o la botella no no dos dedos así pero es lo ideal ya que se ha demostrado como usted dice evidencia científica de lo mismo que por el contenido de alimentos que contiene que el contenido que tiene de alimentos ayuda a mantener una estabilidad en el peso a la vez de controlar enfermedades ya del sistema cardiovascular y del sistema también hepático y nosotros que vivimos en una isla el valor nutricional del pescado nosotros el pescado es una fuente excelente sobre todo por la carga que tiene de omega 3 y omega 6 que son sumamente vitales son ácidos grasos sumamente vitales para nosotros en el funcionamiento de nuestro cuerpo ¿qué pasa? lamentándolo mucho vivimos en costa vivimos en país tropical pero el pescado que nos venden es frisado y lógicamente la conservación del mismo muchas veces no es la ideal pero sumamente importante también por el fósforo el tema está en la conservación y la por decirlo así lo fresco y digo eso porque a veces hay comunidades que están que tienen el acceso al pescado fresco y no lo consumen y hacen un cambalache por huevos y por otros productos teniendo el pescado como fuente bueno mi madre hija de pescaderos por cierto y o sea habla mucho sobre esto de consumir el pescado fresco por todo el valor que tiene a nivel nutricional estamos hablando de un 50% para tener buena salud el otro 50% es el ejercicio ¿qué podemos decir? porque a veces yo veo una figura que salen se envuelven en un plástico ay si y salen a correr porque ellos creen que el sudar es bajar las libras que yo le digo muchas veces a los pacientes la grasa no se suda la grasa mira este se mantra sobre todo las pacientes femeninas que son las que con más frecuencia acuden a una consulta nutricional son del 98 95% del público de las consultas de nutrición no doctora mire yo me voy a poner una faja y una crema que compré bueno están los masajes también con unas tablas unas cosas es de la maderoterapia es lo que usted consume madero con madera eso duele Marcos tengo una amiga que tiene muchos muertones a la que no me esté bien pero le explota la madera o le dan con la madera hay diferentes técnicas para romper el adiposito no no lo primero que le dicen es si tú te vas a hacer la mesoterapia y eso pero tiene que mejorar la alimentación y hacer ejercicio y hacer ejercicio de verdad todas las dietas que yo he visto o sea si usted no hace ejercicio o sea no funciona y entonces por eso hablamos de que el 50% es lo que comemos claro y ya lo ha dicho la doctora y eso viene de hace muchos años usted es lo que come así es y en segundo lugar el ejercicio cuál es la cantidad de ejercicio cuál es el ejercicio ideal porque no porque la natación bueno pero no sabe nadar entonces no puede ser natación tampoco tiene acceso a la piscina mira hay personas que no le gustan el gimnasio tampoco de verdad hay diferentes factores qué debemos hacer el mejor ejercicio es lo que usted puede hacer me explico yo no le puedo exigir a una persona que 350 libras que me vaya a correr para correr en el allá al mirador no lo va a hacer entonces qué va a pasar le van a doler los pies le va a doler las rodillas todo el ejercicio va a depender de la calidad o la condición física que tenga la persona y siempre se va a recomendar de acuerdo al nivel de actividad que ya la persona haga me explico también no es lo mismo una persona que en su vida ha hecho un ejercicio más que lo básico o lo diario el diario vivir que a una persona que alguna vez haya hecho ejercicio lógicamente al que alguna vez haya hecho ejercicio se le exige más a diferencia del que nunca ha hecho el gimnasio y para que sea sostenible también porque si tú lo pones de repente a hacer algo se va a cansar no va a volver o sea es como crear ese hábito porque va a relacionar el ejercicio con el dolor y lo va a relacionar a la parte psicológica lo va a relacionar con un momento desagradable a diferencia que si le decimos al paciente nunca has hecho ejercicio de acuerdo al peso y demás que lo mencioné anteriormente pues mira camíname empiézame caminando 15 minutos no sé qué en tu casa a las doñitas que yo veo sobre todo mi mamá mi mamá es diabética siempre ha tenido como te comentaba ahorita yo tengo el gordo atrás de la oreja mi mamá es gordita gordos en pausa exacto y yo le digo mira mamá yo lo que tú vas a hacer cuando tú estés haciendo el rosario el rosario no lo hagas sentado ponte a caminar ya sea del balcón a la habitación ella lo que está haciendo nosotros vivimos en un apartamento en alrededor de la escalera ella da las vueltas mientras está haciendo el rosario y un día da 25 vueltas otro día da 23 de acuerdo al nivel de cómo lo hagan mira es un dato importante para todo aquel que no esté mirando o sea el adulto mayor puede en su casa hasta haciendo el rosario escuchando la música que le gusta caminar así es porque también por seguridad a lo mejor no sale claro es lo que le digo tenemos que cuidar también a nuestro padre no podemos exigir que la gente relaciona ejercicio con gimnasio o con atletas es que yo no te voy a exigir que sea un atleta yo lo que quiero es que incorpore que más calorías hasta sentado se hace ejercicio que mucha gente no lo sabe y algo que hay que también tener en cuenta es que y ustedes lo recomiendan con frecuencia caminar media hora cinco veces a la semana no tiene que ser la semana entera y que no todo el mundo puede trotar no ni puede correr doctor una persona con una hemoglobina por niveles inferiores a la normalidad lo ponemos a correr y que va a pasar y que se va a cansarse por caer podemos tener complicaciones mayores son de las cosas que siempre hay que tomar en cuenta tú decías ahorita que se deben evitar que hoy día hay muchos coaches hay muchas cosas muchas informaciones mucha información y te ponen por ejemplo mi consulta paciente que va a mi consulta tiene que hacerse analíticas antes de someterlo a un plan alimenticio ya que debemos conocer metabólicamente cómo está la persona y hay personas que metabólicamente no pueden hacer ejercicio brusco eso sí es importante porque con toda esta mala información que tú no sabes no se van que no hay filtro no hay filtro entonces ahora ahora hay un doctor de fácil acceso que es doctor google así es que hace que la gente busque ahí y se oriente y resulta que doctor google es una forma de iniciación para uno conocer algún tema pero quién lo filtra exacto no son las fuentes recomendadas vamos a hablar un poquito de las famosas dietas la dieta keto la cetogénica exacto hablamos eso eso se puede asumir sin riesgo o eso tiene riesgo o sea cuál es el mensaje a esa población que nos ve que nos escucha de esas dietas que fácilmente hoy como tú estás y que entonces la gente cree que lo que le va bien a usted o le va bien a allí usted también le va bien a mí igual que con los medicamentos también cuando hacen ayuno intermitente o sea que no que tengo 12 horas sin comer o 16 o sea qué debe de saber la comunidad en cuanto a esto doctora los tipos de dietas que hay hoy día en el medio por ejemplo mencionaste la cetogénica keto que la keto es un tipo de dieta cetogénica hay muchas dietas la que mencionaste muy famosa en el mercado también es cetogénica también porque son dietas a base de proteínas y por ende van a favorecer la cetosis y la quema de grasa la cetosis es trabajar a función de las grasas que tenemos en reserva por ende se baja de peso más rápido es una baja de peso más rápido porque no vamos a tener consumo alto de carbohidratos hay un consumo mínimo de carbohidratos pero no es el que se espera para mantener un metabolismo por decirlo así en óptimas condiciones esas dietas funcionan en su debido momento porque las mismas no son sostenibles unas por costos y otras porque no son 100% compatibles con la salud imagínate tú la famosa dieta keto te vas a pasar tu vida comiendo carne y grasas por más grasas saludables que sean llega un momento que el cuerpo por ende por algo necesita los demás macronutrientes los satanizados carbohidratos son aquellos que nos aportan energía cuando una persona logra su peso logra su peso óptimo y ya no tiene lípidos de reserva por así decirlo no tiene esa grasa ese tejido adipozo fardo ahí bien grueso que es cuando se empieza a quemar con la cetosis no que que energía de donde va a adquirir la energía si no consume carbohidratos hay que consumir los carbohidratos lo que quiero decir con esto es todas las dietas funcionan siempre y cuando estén guiadas por un profesional que te diga cuándo parar por ejemplo la dieta keto uno de sus orígenes fue tratar niños con epilepsia y Dios ahí fue que resurgió todo y se lo se determinó que si es sostenible y ayuda favorece la pérdida de peso pero como ya mencioné esto debe pasar en los momentos y saber cuándo parar saber cuándo determinar siempre en manos de profesionales doctora vamos nuevamente a una breve pausa y regresamos en un momentito ustedes no se muevan gracias Y estamos de vuelta con la doctora Carmela Díaz, quien es médico especialista en nutrición clínica y obesidad. Y estábamos hablando de dos elementos importantes para la salud. Lo que comemos y los ejercicios que debemos hacer para quemar esas calorías. Y nos quedamos hablando de algunas famosas dietas que practican algunos de los televidentes. Y la doctora nos explicaba que eso tiene su razón de ser, pero que debe ser guiado por un profesional. Ahí nos quedamos. Así es. Lo que se busca es que un profesional sea quien te asigne, por así decirlo, un método. ¿Qué método utilizar? ¿Qué método le conviene más a la persona? Para así guiar y hacer una pérdida de peso saludable, que sea de una forma satisfactoria. ¿Por qué es que sucede el rebote? O sea, ese tipo de dieta, tengo hasta la experiencia. De verdad, uno rebaja muchísimo. Yo le decía a la doctora que si a mí me devuelven lo que yo he invertido en dieta, yo fuese multimillonaria. Palabra clave. ¿Qué sucede? O sea, que... Cambio de hábito. Porque es poco a poco, o sea, cambiar ese hábito con lo que yo consumo para luego, ¿verdad? Como te decía, yo fui gordita, reconocí mi debilidad, me gusta mucho el dulce. Hay que ser honesto con uno mismo. Claro que sí, aprendí a hacer balance. Vamos a aprovechar que tenemos una profesional experta en nutrición y una psicóloga. Y bariátrica también. Una psicóloga. Cuando, porque a veces los pacientes le dicen a usted, pero es que yo trato, pero es que yo no puedo, pero yo soy débil. Cuando debemos referir al profesional de la salud, al psicólogo, para que nos ayuden en ese proceso de los pacientes que no pueden. Desde que llega la consulta. ¿Y usted se refiere a quién? Dígale. Yo refiero a psiquiatría. A psiquiatría. Así es, se refiere a psiquiatría. Hablábamos incluso de la vitamina D, de lo importante. De la vitamina D y los micronutrientes para mejorar. Porque la falta de micronutrientes va a interferir en todo lo que tiene que ver el funcionamiento de nuestro cuerpo. El manejo de la obesidad es un manejo multidisciplinario. Ya la UMS se declaró la obesidad como una enfermedad. Y por ende, su manejo debe estar compuesto por distintas especialidades, por las mismas complicaciones que se van presentando. Hasta dermatología debe interferir para tratar a un paciente con obesidad, que muchas personas ni se lo imaginan. Pero psiquiatría es como el pie de amigo que debemos tener todos los nutriólogos y debemos tenerlos de base para trabajar con nosotros. La población ya maneja una serie de términos también, como índice de masa corporal. Ah, excelente. ¿Cómo se calcula? Y cuando ustedes dicen, ya usted está en sobrepeso, ya usted es obeso, ¿hasta dónde puede llegar la categoría de obeso? Ok. ¿Qué es lo que es un obeso mórbido? Para entonces, después que hablemos de eso, caer en las alternativas que hay para esas personas. De acuerdo. La obesidad, como usted dice, tenemos el índice de masa corporal, que es una medida que se estima a través del peso en kilos y la talla en centímetros. Debido a esto, tenemos varias categorías, como tenemos el bajo peso, tenemos el normo peso, que es el que está entre 24 y 29. Tenemos el sobrepeso, que va de 29 a 31 y en adelante va evolucionando. Tenemos el sobrepeso, como ya le dije, tenemos la obesidad, grado 1, grado 2, obesidad mórbida, grado 1, grado 2, grado 3. Otras literaturas lo clasifican a través del después de la obesidad mórbida, grado 3, en súper obesidad, súper, súper obesidad y súper, súper obesidad. Así, lo van catalogando. El obeso mórbido es el que más nos preocupa, ya que se dice que el obeso mórbido ya, se dice que es mórbido porque la condición está afectando su vida. Son hipertensos, son diabéticos, por la gordura. El síndrome metabólico, que va a tener un sinnúmero de complicaciones que van de la mano con las enfermedades cardiovasculares, la dislipidemia, la resistencia a la insulina y acompañado de la diabetes. Eso es una bomba de tiempo. Así es. ¿Qué alternativas tienen esos pacientes para reducir de peso? Y cuando usted refiere a un cirujano bariátrico. Claro. Lastimosamente, en nuestro país no disponemos de coberturas a través de las ARS para una cirugía bariátrica o para tratamientos de la obesidad. Lastimosamente, ¿qué debería ser? Pero se estima que todo paciente con una obesidad mórbida grado 2 o un paciente con obesidad mórbida grado 1 con problemas de base ya metabólicos, como mencioné, ya es un paciente candidato a una cirugía bariátrica. Y también pacientes que hayan fallado varias veces haciendo dietas. ¿Puede un bariátrico, tengo entendido, puede volver a regresar a su peso normal? Las evidencias demuestran que el éxito de una cirugía bariátrica se estima después de los 5 años del procedimiento. Pero la clave está, cambio de hábito. Cambio de hábito. Y el estómago es un músculo, o sea, se va agrandándola. La capacidad gástrica va aumentando, pero ya se estima, no se estima, está demostrado y lo vivimos a diario en nuestra consulta. Pacientes operados de cirugía bariátrica ya 4 meses, 5 meses, con 20% de pérdida de peso, del exceso de peso, ya han mejorado metabólicamente con retiro de medicamentos para la hipertensión, retiro de medicamentos para diabetes. Los cambios son excelentes. Bueno, en mi casa, mi esposo se hizo la bariátrica hace varios años y de verdad le retiraron la medicación, eso es cierto. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que usted recibe? De ese tipo, para, bueno, la más que quieren bajar de peso. Esa es una de las más comunes, mujeres, los hombres se nos quedan atrás. Oye. Se quedan atrás, que paga, se cuida menos. La gente entiende que la barriguita, que está gordito, que eso no... Y muchos pacientes con el seguimiento para la nutrición bariátrica, que eso es también fundamental. Muchas personas que entienden que ya yo me operé, ya. ¿Y qué tiempo debe de permanecer el paciente con el acompañamiento del experto? El primer año, el acompañamiento de la nutrición, el paciente bariátrico debe mantener un acompañamiento paulatino con nutrición. Claro que sí. Y me imagino también con psicología, o sea, en esa... Primer año, se hace periódicamente, ya luego cada seis meses, según se vaya determinando la evolución del paciente. Pero debe estarse haciendo analíticas constantemente y haciendo chequeos. ¿Es durante esos primeros cinco años o no? Se estima que debe ser... Sí, porque si el tope son cinco años, entonces hay un tema, hay un desconocimiento también. Así es, lastimosamente. Mucho desconocimiento. Vamos a tocar el otro lado de la moneda, que no es el obeso. Y es un grupo de pacientes que están en el lado contrario, que no comen. Que entran en la categoría de anorexia nervosa, bulimia. Los rastornos de la alimentación. Exacto. ¿Cuán frecuente es eso en la consulta aquí en la República Dominicana? ¿Y qué salida hay que buscarle a esos pacientes? Es más frecuente de lo que usted se imagina. Como elaboramos en la unidad de salud, la pastoral de la salud, vemos muchos pacientes con este tipo de condición. Sobre todo, algunas chicas, mujeres casi todas. Adolescentes, doctora. Que tienen miedo a engordar. ¿En qué rango de edad? No comen porque tienen adolescencia, mayormente. O una juventud temprana, puede ser así, después de la adolescencia. No comen por miedo a engordar. Ese es el principal problema. Sí, que tienen un enemigo que se llama El Espejo. El Espejo no está en las redes sociales. Te digo también, es ahí voy, las redes sociales y el tema de esta comparación con las otras niñas y buscando tu identidad. Que muchas veces buscando una identidad que están y están enfermando. Pero ese manejo debe ser guiado por psiquiatría y nutrición. Psiquiatría y nutrición es que llevan el control. Sí, mira yo tengo una colega que me ha comentado esto del incremento de adolescentes, o sea, hembras que están yendo a consulta porque no quieren comer. Así es. Porque, por lo que estamos hablando y el tema de la amiga que se pone la ropita, que yo quiero ser igual y los modelos. Por eso este tipo de programas tienen que servir de pie de amigo a la población. Y de concienciación a la familia. Para que entendamos que los problemas de la nutrición, de la alimentación van desde no comer, estar súper flaco y tener deficiencias vitamínicas, etc. Hasta el lado contrario que es el obeso. Que es lo que la gente más nota. La gente nota más a una persona obesa que a una persona que está en bajo peso. Y que eso es, o sea, es desde la infancia que va, cuando lactamos al bebé, cuando incluimos la alimentación complementaria. O sea, la calidad de la alimentación complementaria. Claro, integrar a los niños para que cocinen junto con los padres, que vean los alimentos. En mi época se hablaba del bebé Gerber. Ah, claro. Porque era una compota, ¿verdad? Que traía un bebecito con sufrido. Rollizo, que se entiende mucho que el bebé está en salud cuando está muy gordito. Ahí voy. Nosotros los dominicanos nos gusta mucho el niño gordo. Y sobre todo las abuelas. Ay, ese niño está muy flaco, dale bichuela, dale carne. Exacto, de los tres meses le quieren dar un bebé de pollo, yo no entiendo por qué. Mira, qué interesante. Mami, tú tienes que ver esto. Qué interesante. Así es. De verdad que, qué buena plática. Hemos de verdad que concienciado bastante a la población. ¿Qué otra orientación podemos darle a nuestra comunidad sobre una alimentación balanceada, doctora? Una alimentación balanceada es aquella. ¿En qué consiste? Y más, cuando sabemos que nos arropa también la pobreza extrema. Claro que sí. Hay muchas personas que viven esa condición. Pero le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Qué podemos hacer? Para mejorar esto. Tampoco dinero. Claro. Le voy a armar. Con poco presupuesto para comer. Vamos a sacar un presupuesto. Bien. Sí. Un desayuno. Dos guineitos y dos huevos. ¿Cuántos van ahí? Más o menos. Dos guineitos, ¿qué? 25 pesos. Vamos a ponerlo hasta subirlo del precio. Y 25 pesos, 50 pesos. Sí. Dos guineitos y dos huevos. Por decir un número. Sí. Un almuerzo, arroz blanco con sardina y habichuelas. Qué sé yo, vamos a poner 200 pesos para una persona. Arroz blanco con sardina, la que cuestan como 30 pesos y habichuelas. Un tomate picadito. La cena. Ah, me faltan las meriendas. Un guineo y un mango, que ahora cualquiera te dice, mira, toma un mango. Ay, sí. Ya, puse un guineo y un mango. Encuentro una mata por ahí. Puesto con merienda. Y una cena, que un pedacito, el ñame, no el ñame, está un poquito más costoso. Y al día, un plátano maduro, 30 pesos un plátano maduro. Y huevo también, porque no pasa nada. Revoltillo de huevo. El huevo se puede hacer de múltiples formas. Con vegetales. Ya almamos un menú y entiendo que no es tan costoso. Sí. Así es. No comerse la funda de pan. No, no, me voy mal. Con el salami. No, porque el pan se puede introducir, vamos a decirlo así. Pero muchas personas gastan 100 pesos en un desayuno, comprando dos empanadas y un jugo. O los espaguetis en la calle. Mira, a mí me tocó, no, a mí me tocó una vez que me invitaron ahí a una cafetería muy famosa a desayunar, hace muchos años. Y el compañero mío y yo fuimos los únicos que pedimos un sándwich con un jugo. Entonces, el resto, la mayoría de la gente que estaba ahí, lo que estaba comiendo era batata con espagueti y un jugo con carnation. Entonces, imagínese usted el aporte calórico del espagueti. Pero yo me desayuno así y me tienen que poner una sabanita. Oye, carbohidratos con la batata, carbohidratos con el espagueti y el jugo. Y la falsa energía. Con carnation. No, ya usted sabe cómo hace esa insulina ya. Ajá. Es un índice glucémico, hace así. Sí. Hace una picada. Sobre todo, también desayunan salami con frito. Eso tiene un nombre, eso tiene un nombre. Mollejita, no sé qué. De verdad. La fritanga. La fritura. Pero la fritanga además es la tarde. Sí, la fritanga más es la tarde. Mira, yo creo que aquí se están riendo todos nuestros compañeros. O sea, yo creo que este programa de verdad es que ha sido de mucha conciencia. Sobre todo para que aprendamos a comer. Porque somos los que comemos. Que le quería decir con esto que se entiende que cuando se lleva una alimentación saludable o balanceada es costosa. Que era lo que usted me decía. ¿Cómo se hace una alimentación balanceada? Incluyendo todos los tipos, todos los macronutrientes. Los cereales, las proteínas y los lípidos. Esa es la forma de tú mantener una alimentación saludable. Que no tiene que ser una ensalada de la más bonita hasta un tomate que usted pique al momento de comer. Un pepino, huevos. Cosas que están de fácil acceso y los precios se pueden considerar que son aceptables. El espagueti se puede comer, pero acompañado correctamente. Claro, y no en grandes cantidades. Claro, porque sí hay que hacer un balance. Hay un balance que hay que hacer, de verdad. Yo sé, también conversábamos anteriormente sobre el tema de la adolescencia. A mí me preocupa mucho, sobre todo que están haciendo deportes. Yo porque tengo uno. Y se complica un poco el tema de los alimentos, sobre todo. Porque le gusta el refresco. Yo comprendo bastante que a los hijos hay que acompañarlos. Sin embargo, hay hijos que creen que se lo saben todo y más los adolescentes. O sea, ¿de qué manera nuestros niños, porque para mí son niños, ¿de qué manera nuestros niños pueden comprender que esto es una realidad? Y que papá y mamá tienen la razón, pero que un experto que nos acompaña la tiene más, por así decirlo. Dándole el ejemplo. Nosotros tenemos que... Como padres debemos dar el ejemplo, porque no hago nada diciéndote, mira mi amor, el refresco no es saludable, pero si tú sales a la equina, tú tienes un mono en la mano. Tú sabes que es un buen ejemplo para... No fumes. Ah, sí. No fumes que hace daño. Claro. Eso es básico. Es dando el ejemplo y demostrando y buscándole mejores opciones. Porque ya, por decirlo así, le tenemos el chip dañado. Porque quizás por desconocimiento dimos alimentos que no conocían, que no son los mejores, pero sobre todo los dulces. Oye, es que han tenido una cultura heredada. O sea, si usted desde chiquitico viene consumiendo esos productos, usted no puede pretender, como decía Néstor, tú no puedes cambiar los resultados haciendo lo mismo. Exacto. Lo que se busca es hacer el balance, ofrecer otras alternativas que sean más llamativas para ellos y se encuentren. Yo lo he logrado. Mira, yo no soy médico. Yo estoy de verdad que... Oye, ya ustedes le estamos dando casi un... Dos expertos. Un documento de psicomédicos. Bueno, yo estoy aquí con... ¿Con quién yo estoy? Mira, con un hombre grande de la medicina. Así es. Déjenme decirle que... Que... Ay, ya se me pasó la pregunta. Este... Ah, el tema de la tiroides. Importante. Sí, el tema de la tiroides. Yo lo voy a sumar con relación a gente que le dice, doctora, pero es que yo no como. Eso es el metabolismo. Sí, sí, sí. Vamos a... ¿Qué ocurre en cuanto a la tiroides, el metabolismo? Y además, las personas cuando tienen ese problema dicen, no, ¿por qué yo estoy subiendo de peso por este problema? No sé, no soy médico. Quiero que lo escuche como experto. No me gustaría parecer que se malinterprete el comentario. Casi todas las personas dicen que tienen problemas de tiroides, pero en nutrición hacemos algo que se llama recuento de 24 horas o recordatorio alimentario. Cuando yo me siento a hacer un recordatorio alimentario de un paciente que dice que tiene problemas de tiroides, no hay problemas de tiroides, que todo va para acá. Y ese es el problema. Metabolismo, metabólico. Eso que lo mete todo, lamentándolo mucho. Y usted le hace pruebas de tiroides porque esas son las pruebas que van de base en una consulta nutricional y todo está bien. E independientemente de, aunque usted padezca enfermedades de tiroides o cualquier tipo de enfermedad metabólica, si su ingesta calórica está por encima del gasto energético, quiere decir, las energías que usted gasta diario, va a subir de peso. Alimentos que previenen el cáncer, doctora. Hay un boom con esto. Se habla mucho de evitar los alimentos procesados, de evitar el uso de microondas, de evitar los químicos y demás. Se busca más un perfil hacia lo natural, a lo orgánico, por el tipo de, por los mismos fertilizantes que se utilizan, la misma ingeniería que se está utilizando para que los alimentos se produzcan de una forma más rápida. Y qué decirte, estamos en medio, eso es lo que vivimos día a día. Sí, y por el tema del tiempo que hablábamos anteriormente, que a veces uno coge lo primero que encuentra, ¿sabes? Pero, por ejemplo, en casa yo he buscado la forma de irme a lo más rápido y a la vez saludable. ¿Qué hago? Por ejemplo, que me toca preparar los alimentos de mi casa y dejarlo hecho. Pechuga de pollo. Una pechuga de pollo se hace en minutos. A la plancha, sobre todo. A la plancha. Hay veces que la sazón la pongo en el fryer, en el horno, y eso está rapidísimo. Es buscar opciones. Estamos a un minuto y medio o dos para concluir. Pero necesitamos saber dónde usted labora, dónde contactarla. Nos habló también de la parte donde usted trabaja con la Pastoral de la Salud. En estos minutos que nos quedan. Bien. Y un mensaje súper breve de orientación final. De acuerdo, estamos en la Pastoral de la Salud brindando servicio médico. Y estamos a la orden para todos. No solamente laboro con uno que estoy allá. También hay un equipo de psiquiatras y psicólogos haciendo una obra maravillosa con la sociedad. A nivel privado, laboramos en la Estética. Estamos allá los miércoles y sábados. Y en la zona oriental, UNEMED, los jueves. Para toda la sociedad, eres lo que comes. No es lo mismo hacer una... Se hace una dieta por un tiempo, pero alimentarse es para toda la vida. Es prudente reorganizar nuestra alimentación. Porque la vida es corta y que debemos comer mejor. Así es. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, de verdad que sí. A complacidísimo, Annie. Así es. De verdad que gracias, doctora, por compartir con nuestra comunidad y nuestro espacio. Mucho consejo. Su orientación, conocimiento y expertos. Y recuerden el refrán que dice que el que no se lleva de consejo... Bueno. ...no llega viejo. No llega viejo. A ustedes, hermanos, gracias por mantener la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!